Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Muchos se están hablando últimamente de la inteligencia artificial, la IA. La verdad es que de que el mundo científico, gran parte del mundo científico, digamos, se ha puesto en pie para debatir seriamente si estas tecnologías se pueden, digamos, desarrollar libremente o hay que ejercer un gran control, un gran y estricto control con todas estas tecnologías porque quizá aunque, bueno, los beneficios, las posibilidades que nos ofrecen estas tecnologías, digamos, son grandísimas los peligros a los que nos exponemos quizá son, quizá mucho mayores incluso. De que hay creadores de estas tecnologías que, bueno, dejan sus trabajos y eso. Se dedican a exponer los peligros a los que nos exponemos. Porque, ya digo, son como un mundo infinito de posibilidades que, como una planta, puede tirar para allá, no puede tirar para allá. Quizá para donde más la guíen, para donde más le dé el sol, para donde más la cuiden o... donde más influyan en ella para que vaya para allá. Los científicos, quiero creer que al menos la gran mayoría en sí, como ellos mismos, no son simplemente, digamos, eso, científicos. No simplemente tienen conocimientos. Quizá creo que la mayoría tienen, eso, sabiduría además, para manejar esos conocimientos. Sin embargo, por desgracia, la historia nos ha demostrado que los grandes logros de unos pocos hombres han servido a otros pocos para hacer muchísimo daño a la humanidad. Aunque las posibilidades eran muy grandes, parece que, eso, el ser humano se empecina en, eso, autolesionarse con sus mismos conocimientos. Por no tener sabiduría para manejarlos. Ya digo que quizá esto es como aquella historia de los cristales de la Atlántida, aquellas tecnologías fantásticas, casi mágicas, que les otorgaban esos poderes casi mágicos, pero que quizá como aquella otra historia de la Torre de Babel, quizá tan alto quisieron subir, tal lejos quisieron llegar con las tecnologías que quizá todo se les vino encima, todo se les vino abajo. Quizá estas tecnologías son, digamos, una posibilidad de que a la actual, digamos, sociedad, a la actual civilización humana, en todo su contexto, le pueda llegar también su fin. Vamos a hacer un vídeo en el que vamos a poner algunos de estos, digamos, escabrosos, escabrosas posibilidades. Todos sabemos que hay un montón, digamos, de esos contadores de historias, contadores de cuentos, esos libros, películas y demás, que quizá, no sé si porque son, eso, imaginativos, porque mucho antes de lo que, como ahora todas estas nuevas tecnologías que están saliendo, mucho antes de que existan, a los ojos de la gran mayoría, quizá siempre hay un reducido núcleo de científicos, sabios, hombres importantes, influyentes, con grandes conocimientos, grandes poderes, que tienen, digamos, unos conocimientos mucho antes y unas tecnologías mucho antes que los demás y mucho antes, ya digo, aunque me esté liando un poco. El tema está en que, ya digo, muchos de estos contadores de cuentos, pues, nos avisan de posibles peligros, como, por ejemplo, películas como Black Runner, un icono, en su, eso, en su rincón de los cuentos, películas también como Terminator y otras muchas que cuentan historias, digamos, eso, parecidas. Pero, ¿qué hay de las tecnologías que hay hoy en día que podrían convertir esas películas en realidad? ¿Cómo podemos entender que, de verdad, el ser humano, aun estando avisando, aunque sea con cuentos, de lo que puede suceder, se empecine en eso, en escalar, en seguir subiendo esa torre más y más y más y más? Daros cuenta que, por ejemplo, la película esta de Terminator, a muchos niveles, quizás nos sirva como un ejemplo de lo que hoy en día hay en tecnología que se puede convertir, digamos, en ese peligro para la humanidad. Por ejemplo, acordaros de ese, el T-1000, ese robot que salió en, eso, de metal líquido que podría atravesar rejas, que podría convertirse en cualquier, imitar a cualquier cosa que viese, por decirlo de alguna manera. Este robot, quizás, hoy en día ya existe entre nosotros, aunque dicen, han mostrado entre los medios, en las revistas científicas, eso, sus descubridores, sus constructores, por decirlo de alguna manera, que, bueno, han mostrado un pequeño robot como un Lego, como un juguete de estos Legos, que, al igual que ese T-1000, atraviesa las rejas, se convierte en líquido y luego se pone otra vez nulo. Al saber, al parecer, está hecho de una aleación de cuatro, digamos, metales, en los que uno de ellos, el galio, me parece que es, es, digamos, un metal que se funde prácticamente a temperatura ambiente, bueno, es de que hace una buena temperatura, unos 30 grados por ahí, o algo menos de 30 grados. Y otros, digamos, metales, como podría ser el hierro, el boro o el neodimio, que son, digamos, en partículas, han cogido partículas de estos metales para, digamos, influir en ese robot, digamos, con ondas electromagnéticas, por decirlo, digamos, vulgarmente, con una especie de mando a distancia. O sea, esos robots que se pueden convertir en líquidos a atravesar rejas o a saber lo que puedan eso, incluso convertirse, como en algunos experimentos, incluso han llegado, pues, en convertir ese robot en un tornillo para un uso u otro. O sea, con un fin u otro en uno u otro experimento. O sea, se puede transformar en cualquier cosa. Es un metal moldeable, como aquel quizá, como aquel metal de los atlantes también. O sea, son historias que se van mezclando. El auricalco de los atlantes, un metal con memoria genética, o sea, un metal que lo puedes descomponer como esos Terminator. Los puedes descomponer incluso en bolitas, con fuego, con... Pero luego si los dejas de eso, de volver a su temperatura, vuelven a juntarse. Pues, esa tecnología ya la tenemos. O sea, en principio, por ahí vamos, eso, acercándonos a los Terminators. Luego, si vemos el tema de esa empresa y esa computadora del fin del mundo que eso construyó a los Terminators y llevó a la humanidad eso, a su destrucción casi total, aunque no total. Pero ya digo, esas tecnologías, daros cuenta que hoy en día esa computadora, una inteligencia artificial que hoy tuviera en su poder, o sea, en su computación, en sus entrañas, tuviera toda la información de la que dispone el ser humano. Bueno, cosa que en el momento que haya una inteligencia artificial que pueda un poco navegar libremente, aprender de eso, de todo lo que investigue, incluso aprender de las experiencias. Hay un mundo que está ahí, que es posible y que nos puede hacer muchísimo daño. O sea, una inteligencia artificial que llegue a pensar libremente y tener sus propias deducciones y sus propios planes no es nada descabellado, por decirlo de alguna manera. O sea, son posibilidades que tiene esta tecnología. Luego, como os comenté en algún vídeo, daros cuenta que hay materiales, al igual que estamos hablando de ese metal líquido que nos puede, digamos, mostrar esos Terminators, también podemos ver que no solamente es ese metal líquido, también hay, digamos, sustancias, porque a la final todo son sustancias, elementos como el grafeno, el siliceno, o incluso, si vamos un poquito más allá, la fibra óptica. Recuerdo hace muchos años, hace que empecé eso, a aprender aquí en Internet, a investigar, a educarme, con muchas cosas que desconocía incluso que podían existir, salvo en eso, en la ciencia ficción. Ya digo, y empecé a ver algunos documentales que había, de algunos personajes que muchos de ellos desaparecieron en extrañas circunstancias, por hablar de eso, de este tipo de temas. Al parecer, la, digamos, la fibra óptica es, digamos, tecnología inversa, o sea, tecnología que los científicos, algunos científicos, alguna parte de la humanidad, ha encontrado, o bien en objetos, como se suele atribuir muchas veces, que si ovni, objetos de otros mundos, de otros planetas y demás, o bien tecnologías que han encontrado, pero que no son de otros planetas, sino que son, como hemos mencionado antes, como civilizaciones, como podrían ser las de la Atlántida. O sea, objetos enterrados, bajo hielo, bajo tierra, eso, bajo las aguas, que nos han abierto, al menos a una parte, un mundo de tecnologías que los han llevado, digamos, a la humanidad, a lo que parece que ha pasado en eso, en apenas unas décadas, en las que hace apenas unas décadas la tecnología era, eso, prácticamente básica y al alcance de muy poquitos, y lo que las tenían era, eso, prácticamente básica, y en apenas unas décadas, bueno, la humanidad ha dado un paso gigantesco en cuanto a tecnología, muchos dicen que es debido a eso, a tecnologías copiadas, o bien de otros mundos, o de otras épocas y otras civilizaciones de aquí mismo. Ya digo que, esto del grafeno, el siliceno y la fibra óptica, que es la fibra óptica, recuerdo algún personaje de estos, algún científico, investigador, que refería que la fibra óptica, aunque nosotros ahora la vemos a eso, como unos cablecitos y demás, en realidad es como eso, energía pura, energía que se puede tocar y moldear, eso, a tu antojo. Y quizá, también pasa como con los ordenadores, como toda la tecnología que hay hoy en día, se puede programar, o sea, tú a cualquier, daros cuenta que, por ejemplo, el cuarzo, al igual que hay metales, plásticos, hay muchísimos, digamos, elementos que se usan, digamos, hoy en tecnologías, digamos, que tienen que ver con la electricidad, con las ondas electromagnéticas y demás, incluso con la programación, pues ya digo, el cuarzo, cristal, es muy utilizado en, eso, en ordenadores y demás, es incluso, muchos factores, mucho más eficientes que otros materiales, que se usaban al principio, los ordenadores, pues al igual pasa con todos estos materiales, hay materiales de estos, por ejemplo, el grafeno, el siliceno, o la fibra óptica, que quizá se pueden programar, y esos mismos, digamos, materiales, esos mismos elementos, sustancias, como les queramos llamar, se pueden convertir como ese robot, que nos han mostrado como un Lego, que se disuelve, es de metal duro, como otra aleación, y se disuelve, puede atravesar rejas, y volverse a ponerse duro, incluso convertirse en cualquier objeto, todos estos materiales, pueden hacer exactamente lo mismo, incluso los pueden programar, ya digo, les pueden meter un programa, como a cualquier otro, eso, elemento de un ordenador, llevar un programa, y que esa, digamos, ese material, sea como una especie de ordenador, hasta ahí, daros cuenta, que si con un mando a distancia, ese muñequito, ese Lego, pues pueden ejercer, esos órdenes sobre él, daros cuenta, que si, que hacen una especie de robot, con uno de estos materiales, con grafeno, siliceno, fibra óptica, y demás, y daros cuenta, que al hacer un, digamos, un robot, con este, con uno de estos materiales, pues, lo pueden programar, le pueden meter, una inteligencia artificial, y esta inteligencia artificial, pues eso, puede programarse, quizá incluso, si no la programan, y se puede, eso, adaptar, a cualquier forma, se puede convertir, en lo que sea, puede imitar, como ese, muñequito, Lego, cualquier forma, cualquier imagen, con cualquier persona, o sea, es, una posibilidad, real, no es un, cuento imaginativo, es una posibilidad, real, hoy en día, con las tecnologías, ya digo, que simplemente, conocemos, eso, la gente del montón, como Macapeta, por ejemplo, daros cuenta, también, que, si, ya nos ponemos, en, en ese plan, hay muchos más riesgos, que eso, porque, si bien, bueno, si, un robot, con inteligencia artificial, que se puede convertir, en autónomo, porque eso, puede, construir, si, una inteligencia artificial, con medios, sabiduría, bueno, la sabiduría, pero al menos, conocimientos, y, eso, posibilidades, pues, quizá, la forma, en la que, se pudiera, digamos, convertir, en algo más, que un simple robot, no es tan difícil, de eso, de ver, casi a simple vista, daros cuenta, que, estos materiales, además, de, como mencioné, el otro día, como el hormigón, que se autorrepara, tienen la facilidad, de eso, de autorrepararse, o sea, por ejemplo, el grafeno, si tú tienes, algo de grafeno, y lo rompes, ese mismo grafeno, tiene la capacidad, de absorber, eso, carbono, que es, en realidad, lo que es, esas partículas, extra pequeñas, extra delgadas, de carbono, la final, y, esas, partículas, extra pequeñas, de carbonos, ya digo, se pueden, autorreparar, pueden extraer carbono, del, eso, del medio ambiente, y autorrepararse, imaginaros, una inteligencia, artificial, que se convierte, primero, en un robot, que luego, ve que, eso, puede crecer, como tantas historias, de esos seres, esos entes, que empiezan a, eso, a comer, y a absorber, todo lo que, todo lo que, se encuentran a su paso, en unas películas, se van comiendo, eso, las casas, las personas, los animales, en otras películas, eso, se van comiendo, los planetas, el universo, imaginaros, una tecnología, que le da, por eso, ponerse una programación, que no tan solo, si se lesiona, se cura, se autorrepara, sino que, empieza, a extraer, carbono, del mundo, que se encuentra a su paso, va, eso, matando, todo lo que se encuentra a su paso, para extraerle el carbono, para ir creciendo, se podría comer, el universo, esa tecnología, podría llegar a convertirse, en, esa oscuridad, eso, que mata a la luz, que mata a la vida, en todo el universo conocido, ya digo, hay, distintas historias, hay, distintas formas de vida, o distintas, digamos, posibilidades, de forma de vida, al igual que está, el grafeno, y el siliceno, está, digamos, la vida basada en, el carbono, y vida, basada en, eso, en el cristal, en el silicio, pero eso ya, ya os digo, ya hemos echado un ratillo, eso, lo vamos a ir dejando, para, otro capítulo, otro vídeo, otro ratillo, y, bueno, hoy, pues, creo que ya, con recordaros, pues, os invito a que os paséis por Macapeta Música, que al margen de, bueno, hay un montón de ratillos, ahí ensayando, el primo y Macapeta, sacando sus cancioncillas, y demás, pues, ya hemos subido la primera maqueta oficial, de nuestro álbum, eso, no es de estudio, pero bueno, dentro de nuestras posibilidades, y de nuestros medios, y nuestros conocimientos, pues, es lo que hay, y creo que, bueno, al menos está, eso, están majillas, se pueden escuchar, ese primer videoclip, creo que, no es un videoclip, de un, especialista en hacer vídeos, ni de, unos especialistas en hacer música, pero que, bueno, ya os digo, al menos son baratos, tíos, ya os digo, que estáis invitados, a pasaros por Macapeta Música, y que, eso, ya iremos echando ratillos, de estos y otros temas, y como siempre os digo, pues, que somos uno, y que soy otro tú. Gracias. Gracias.